Néstor García Y los legendarios del Perú Es un sentimiento hecho Canciones cantadas, interpretadas Para grandes amigos de todo el país ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mañana cuando me vayas Ay, ay, ay Pasas tú cuando me alejas Quizás o tal vez No llorarás si me has querido La gente bonita como lo canta Sufrirás si me has amado Vamos ahí, vamos ahí El patio será mi pueblo ¿Y cómo dice? El lucho será mi caja Yo atraveso otra vez Mañana cuando me vayas Ya sabrás dónde encontrarme Mañana cuando me vayas Llorarás Sufrirás si me amaste Llorarás Menos tarde será Menos tarde será Porque después de mí Ya te habré olvidado, mujer Vamos, Llorarás Que no le tiene sentido Escucharte Mirarte Vamos a A mis amigos, eh Juan y yo Y así llegamos Aguantayo Yo lo hice Mañana cuando me vayas Mañana cuando me vayas Y la solterita Pasarlo cuando me alejes Vamos, Llorarás Vamos, Llorarás Si me has querido ¡Ajá! No sufrirás Si me has amado ¡Y cómo dice! ¡Y cómo dice! ¡Vamos, Llorarás! ¡Vamos, Llorarás! El patio será mi pueblo El lucho será mi caja ¡Llorarás! 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 Mañana cuando me vayas Ya sabrás dónde encontrarme ¡Así! ¡Así se llosa! Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Lejos de tu lado Me voy a ir Me olvidaré Me olvidaré Me olvidaré De tus desprecios Me olvidaré ¡Fuerte ciudad! Me voy a ir Me voy a ir Lejos de tu lado Me voy a ir Me olvidaré Me olvidaré Me olvidaré De tus desprecios Y en este bonito asierto Llegaron nuestro club de fans ¿Dónde están las chicas solteritas? ¿Y dónde están las solteras de esta fiesta? En la forma de la forma está bailando y gozando Saludcito, vamos a brindar Vamos a tomar Vamos a chalear Pásame la chena, pásame la chena Toma tu cerveza así, así Toma tu cerveza así, así Toma tu cerveza así, así Saludcito, saludcito, saludcito Néstor, llegaron los padrinos Llegaron los padrinos Sí señores, es mi mamichita bonita Esa guitarrita Freddy García Ajá, no vamos a asesinar Eh, sí Esa segunda guitarra Freddy García No vamos, algo para que Échale 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 ¡Gantillo, gentillo! ¡Vamos ahí! Terry Chino Ajá No vamos a la guima Él es así Y como se ve a la gente bonita Estaba en la ciudad heroica Los amigos se nos queman Y ese pasito, pasito Y ese pasito, pasito Y ese pasito, pasito ¡Esto! ¡Vamos! ¡Vamos a Placido Cáceres! ¡Vamos a echar guanta! ¡Qué bonito! ¡Ajá! ¡Santiago! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No hay público maravilloso ¡Invarable que esta bonita fiesta! ¡Vamos ahí!